El padre Alejandro Solalín de Guerra, director del albergue del migrante Hermanos en el Camino, señaló que los migrantes no detienen su flujo y que continúan pasando fronteras en América Latina, pagando cuotas más elevadas, por lo que consideró que los programas migratorios se basan en necesidades políticas e impacto mediático, y no en la experiencia. No les importa el hambre de la gente, atajó. El hecho de privatizar todo esto, hacerlo como un control de la frontera, no va a ser, me queda claro, para proteger los derechos humanos, para proteger a los migrantes, no va a ser eso, va a ser para acaparar también las ganancias, porque ellos son mercancía, y los van a aprovechar de manera legal y de manera ilegal a través de todas las formas ilícitas de sacar dinero de ellos, como ya lo sabemos nosotros. Sobre los niños migrantes, lamentó que ahora son reclutados por los Maras y los Cholos del Barrio 13 y 18, así como los Zetas y otros cárteles del crimen organizado. Manifestó que los migrantes ya no están llegando al albergue, por lo que ahora los voluntarios valoran las rutas para ayudarlos y acompañarlos. Estamos haciendo nosotros un cambio, por ejemplo, de estar en el albergue esperando que lleguen los migrantes, como ya no están llegando tantos, estamos entonces ahorita mandando gente, de nosotros, de mucha confianza, voluntarios y voluntarias, que valoren las rutas, que nos digan lo que está pasando, y enseguida, yo por lo menos sé, de mi colectivo, que sí nos vamos a trasladar a los lugares donde están pasando, para checar por nosotros mismos. Y muy seguramente, lo que les expecta a mí, pasar días en el camino con ellos, checando las rutas y estando con ellos, compartiendo lo que está pasando ahí. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.